Estar cambiando papeles con mi familia Todavía con el teléfono Dormiste que tenés que levantarte temprano para ir a trabajar, carajo Por favor, hijo, un ratito más La señora enana se está por vengar del hombre malo Un ratito más las pelotas, dormiste y punto Está bueno Estúpido Que te adormiste, dije Vení para acá ¿Para qué o qué? Vení para acá, te dije, para que me alumbrés con la linterna Ok, ahí voy Mira, alumbrame acá Mira la iguana Qué bella ¿Qué pasó? Ayúdame, pelotudo Ayúdame, pelotudo